El embajador de las casas que está con nosotros, Eduardo de las casas que está con nosotros para contarnos cómo ha vivido este evento, que para un peruano por más preparado que esté, me imagino que siempre es un terremoto, siempre es un terremoto, y por supuesto preguntarle sobre la situación en Turquía y sobre la situación de nuestros compatriotas residentes en este país. ¿Cómo está embajador? Gracias por acompañarnos. Y desde acá un abrazo fraterno y además un abrazo de calma, me imagino que han sido horas, momentos muy duros los que han estado pasando y los que continúan pasando. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días allá en Perú. Efectivamente acá son casi cuatro de la tarde. Acá en Ankara, donde se encuentra ubicada la embajada, no hubo mayor impacto de parte del sismo, se sintió, muy pocas personas lo sintieron, pero sí, obviamente, como bien ha señalado, en el sur de Turquía es la región mayormente más afectada por estos tremendos, dos grandes terremotos y réplicas. En Turquía tenemos registrados 207 personas, ciudadanos peruanas y peruanos, de los cuales la mayoría no vive en la región afectada por el terremoto. Tenemos un número de nueve compatriotas que residen normalmente en la región afectada. Ninguno de ellos se ha reportado en los contactos que hemos hecho desde el día de ayer en coordinación con la Cancillería del Perú y con nuestra sección consular. Ninguno de ellos ha manifestado haber sufrido heridas o ha indicado que alguno de los compatriotas que están ahí haya fallecido. Entonces todos los que están registrados han sido plenamente identificados y contactados. Eso es una noticia tranquilizadora, pero sin embargo estamos atentos y coordinando con las autoridades de desastres aquí en Turquía para eventualmente poder identificar a algún peruano que esté en estado de necesidad, que haya perdido su hogar o que esté necesitando algún tipo de ayuda, de abrigo, de albergue o de alimentación. Hasta el momento no hay noticias en ese sentido, pero siempre, como usted sabe, no todos los ciudadanos se registran. Podría dar una estadística muy así, a grosso modo. Por ejemplo, en la ciudad de Mersin tenemos tres ciudadanas peruanas que se han registrado y que no han sufrido daños. En otras ciudades próximas, como de Amán, felizmente estas personas estaban de vacaciones en España. En la ciudad de Adana, también al sur de Turquía, hay ingenieros que trabajan para transnacionales, por ejemplo, en temas de refinería, talar, etcétera, también están en buen estado. Y entre los que no estaban registrados hay 12 voleibolistas que juegan en equipos turcos peruanos y que ya fueron contactadas y que felizmente también se encuentran bien de salud. En otras ciudades tenemos una compatriota en Cirmac y un compatriota en la ciudad de Gaziantep, también al sur, con quien hemos tenido varias conversaciones telefónicas y él ha optado por abandonar el área del terremoto en bus con dirección a Estambul. Le hemos ofrecido todo el apoyo necesario que pueda encontrar, que pueda necesitar, perdón. Y también tenemos dos ciudadanos peruanos que cumplen pena privativa de libertad y que también se encuentran en buen estado, conforme nos ha manifestado la autoridad de la cárcel, de la prisión. Entonces, en general, esa es la situación. Tienen bastante monitoreada la población, ese es un buen dato. Y también es una buena noticia que la mayoría no se encontraba en la zona del desastre. A ver, ahora cuéntenos, por favor, embajador, en qué circunstancias coge a Turquía este desastre. Porque muy importante, Siria es un caso distinto y mucho más complejo, ¿no es cierto? Conocemos todo lo que ocurre en Siria e incluso probablemente las cifras no nos viven con claridad hasta sabe Dios cuándo. Pero en Turquía no, Turquía se puede hacer un monitoreo mejor. Cuéntenos, ¿en qué situación económico, político coge este terremoto a Turquía como para saber cuántas posibilidades tiene para salir adelante? Bueno, en general, este país al cual yo he llegado recientemente cuenta con un gran desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que sabrán superar con creces esta situación de desastre, ¿no? Porque es un pueblo bastante fuerte, muy cohesionado y en ese sentido yo estoy totalmente seguro que esto será solucionado de la mejor forma. Yo diría más bien que esta situación tan trágica que ha afectado a Turquía nos debería dar lecciones también al Perú, ¿no? En la necesidad de esforzarnos porque todo el tema de infraestructuras, etcétera, tomen en cuenta las condiciones, ¿no? De ser que somos un país sometidos a estas condiciones telúricas, ¿no? Y que un sismo puede ocurrir en cualquier momento y en el caso de nuestro país el desastre podría ser igual o mayor. Entonces, son cuestiones que debemos tomar en cuenta, yo creo, y en el caso de Turquía ese es un tema que obviamente las autoridades y el pueblo turco les corresponde debatir o dialogar, ¿no? De acuerdo. En ese aspecto. Están como nosotros en zona sísmica. Es impresionante ver cómo se han venido abajo edificios completos, completos. Y no estamos hablando de construcciones precarias, estamos hablando de edificios hechos y derechos de alguna manera. La ayuda internacional, embajador, entendemos que, por ejemplo, Rusia rápidamente reaccionó y mandó equipos de rescate y suponemos que se estarán haciendo presentes en distintos países. ¿Perú puede ayudar en algo? Finalmente conocimiento tenemos y sabemos cómo rescatar gente también, ¿no? Sí, yo creo que nuestro país también tiene esas capacidades, ¿no? Y podríamos colaborar. Eso es un tema que lo tiene que evaluar la Cancillería del Perú juntamente con INDESI, ¿no? Y ver en qué materia se podrían ofrecer esas cooperaciones. Ha habido voluntarios, ¿no? Pero que a nivel individual nos han comunicado, nos han contactado. Nos hemos derivado a la Embajada Turca en Lima, que creo que ellos están en mejores condiciones de canalizar esos apoyos individuales. Por ejemplo, España, que es un país con gran presencia aquí en Turquía, está dando una colaboración muy importante con hospitales, ¿no? Buques, hospitales, etcétera, ¿no? Pero obviamente la cercanía geográfica favorece este tipo de ayudas. Pero nosotros seguramente también podemos ofrecer algún tipo de colaboración en estas materias, ¿no? Claro que sí. Probablemente más chiquita, más individualizada, mandar especialistas, como usted señala, voluntarios. Pero en estos momentos cualquier ayuda suma a un desastre de esta magnitud. El pueblo turco, embajador, ¿cómo se encuentra? Me imagino que golpeado, pero se desata una solidaridad también muy conmovedora en estos casos, ¿no? Así es. Es un pueblo muy solidario, muy cohesionado y eso se manifiesta justamente en estos momentos, ¿no? En el que se sufre este tipo de desastres y que coloca, obviamente, un sentido de unidad, ¿no? Y de integración a todos los ciudadanos. Eso lo puedo observar, ¿no? En las calles, lo puedo observar en los medios de comunicación, etcétera. ¿Alguna noticia de Siria? Me imagino que ustedes que están más cerca tienen más datos, porque Siria sí es complicado. Estamos hablando de un país convulsionado, de un país en permanente violencia y que encima ocurra esto. En fin, cuéntanos un poco qué se sabe de Siria. Bueno, nosotros no tenemos un contacto, ¿no? Así tan próximo con Siria. Lo que sí sabemos es que hay, obviamente, dificultades, ¿no? Para hacer llegar la ayuda, justamente por la condición que ha señalado, ¿no? Conflictos, etcétera. Es lo único que podría decirle, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? De que se ponga por encima el aspecto humanitario, por sobre cualquier interés, ¿no? Grupal, etcétera, en esta materia y que pueda llegar la ayuda a quienes lo necesitan, ¿no? Así es. Finalmente, embajador, si alguna persona en el Perú tiene un pariente, un familiar en Turquía y quiere comunicarse con ustedes para saber si lo han ubicado, si está bien, ¿cómo hace? ¿Cuál es la vía para que los peruanos que están acá, pero que tienen parientes allá, puedan comunicarse con ustedes? Sí, tenemos dos números telefónicos. El primero es del teléfono de emergencia de nuestra sección consular, que se lo puedo dictar. Sí, por favor. Es el 90, que es el Código de Turquía, el 533-041-0885. 90-533-041-0885. Ese es el número de emergencia que rogamos a los compatriotas allá en Perú que, por favor, solamente se comuniquen si tienen realmente necesidad de tomar contacto con algún con nacional, etcétera. Pero para cualquier otro asunto, usemos otros canales. Y también tenemos el teléfono de Cancillería, el 204-2400. Perfecto. Que es el Ministerio de Naciones Exteriores. Que también pueden canalizar cualquier inquietud de los peruanos. Y efectivamente, buena aclaración, embajador, porque entendemos que hay mucha angustia, mucha curiosidad, pero en este caso, las líneas telefónicas solo se ocupan para emergencias. Así es, exactamente. Porque si no, entorpecen justamente la labor de quienes están tratando de conectar a los familiares. Así es. Muchísimas gracias, embajador. Estaremos en contacto sobre cualquier eventualidad, cualquier comunicación que se tenga que hacer. ¿No es cierto? Desde la Embajada de Turquía están los canales de nativa a su disposición. Que tenga usted una buena tarde. Muchísimas gracias por habernos en contacto. Buenas buenas tardes. Eduardo de las Casas, embajador peruano en Turquía, contándonos la situación de nuestros compatriotas. Gracias a Dios, la zona afectada no había muchos y los pocos que había han logrado comunicarse, la mayoría con la Embajada, a indicar que no hay ningún problema.